¡Hey! ¿Qué pedo, vatos? ¿Cómo están? Espero que estén bienvenidos a Uncharted 4 Este... ¿Cómo se llama? El fin de un ladrón, así que... Estaba esperando este juego Hace mucho tiempo Y tiene que... Nos tiene muy picados Porque Drake, según, se había Retirado sobre todo esto De los tesoros, del peligro, todo, porque Se casó con Elena Así que Elena también está harta Y lo dice en el tercer juego, así que... Bueno, dice que es El fin del ladrón, o sea que Según, va a fallecer Drake Bueno, pues, ahí lo dice el título, ya saben, gente, se les gustó Compártelo a mi favor, en el siguiente video, te voy a chingar un beso, ok, ya cuídense mucho ¡Bye! Nada, no es cierto, pero sí, vamos a ver con Historia, juego nuevo, a huevo ¿Moderado? ¿Historia? Ah, bueno, moderado Nada, fíjense No sé qué es esa madre ya, pero Además, me quiero jugar chingando Pues ahí, pues, se ve que el pirata Se la pasa ahí a toda madre, todo Se la pasa chido, así que vamos a Dale, dude, y aquí, vatos, está Guardando, no mames, se guarda Ah, qué pedo, qué es eso Nunca lo había visto, así que Mientras se carga, no sé qué ¿Qué les digo? No, pues, sí, sí Ok, nada más, ok Ok, se está cargando Ah, se está dando vuelta la moneda Es como la moneda del primer juego De los españoletes Ochtetión de Vital, pero Aquí somos como un pirata o algo así Vamos al pirata, obviamente Drake es un ladrón Si no se dieron cuenta, Drake es un ladrón Así que Ok Ya Cállense Yo soy un aventurero y debo ir en busca de mi fortuna Henry Avery, mi sesión de la eficacia Ahora, ok Cada Juego viene con un personaje así Henry Avery ¿Quién putas es? No sé, no sé Yo no sé de historia, así que Juega, si vas aprendiendo Es lo chido No sé qué hago Ok Padraig Mierda Esto No está bien Sujéntate ¡Naytan! ¡Se están acercando! Sí, ya sé, ya sé Bueno, acelera Sam, voy lo más rápido que puedo Acelerale, chofere, que nos viene persiguiendo la mamá de puta Vamos a la ciencia Te estaré desgastando Vamos a la ciencia Vamos a la ciencia Vamos a la ciencia Y te estaré desgastando Vamos a la ciencia Vamos a la ciencia Vamos a la ciencia ¡Que si es que se lo estáis en su propio tesoro! Uh ¡Me robaron, eh! ¡Qué susto! ¡Me quitanse, joven! ¡Huevo! ¡Nos eliminaste! ¡No estoy haciendo mucho daño! ¡Mandemos a Raja! ¡Que tan chamboyada! ¡Para su madre! ¡Qué susto! ¡Puyan a él en la espada, joven! ¡Huevo! ¡También paga! ¡Adiós! 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 ¡Bote grande! ¡Bote grande! ¡Bote grande! ¡Se está dejando caer! ¡Adiós! ¡No dejes que se pongan delante de Jay! ¡Me estás tirando mamá! ¡Adiós! 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 ¡Están más abiertos! ¡Vamos a meter a mirada! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Respeta! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Mierda! ¡Se apagó el motor! ¿Qué? ¡Puedo arreglarlo a lo solo! ¡Múbreme! ¡Atención de arriba! ¡Vaya güey! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Váganos a morir del agua! ¡Váganos a morir del agua! ¡Váganos a morir! ¡Huevo a morir! ¡Vamos a cargar esta mano! ¡Vamos a morir del cielo! ¡Ven a morir del agua! ¡Ven a morir! ¡Ven a morir del agua! ¡Maldita fea! Ahí voy Hay que irme yo Mejor Apenas veo ahí afuera Ahí voy Quítalos de encima Estoy haciendo lo mejor que puedo Venga, rápido Todo resiste A tu derecha Cuidado, cuidado ¡NATAN! ¡Ya me fui! Sí, con el grito me voy a ir para allá ¿Qué? ¡NATAN de morro! ¡NATAN! ¿Qué vamos a hacer contigo? Debes estar cansado de los sermones Y yo de dártelos Ahora debes quedarte aquí todo el fin de semana En vez de ir al retiro con los demás Me da igual Sí, esa es la raíz del problema No entiendo por qué soy el único castigado Porque tú empezaste la pelea No me devolví a mi libro Te dije que dejaras esos libros en tu cuarto Tú eres el culpable aquí Eso no le da derecho a quitármelo ¿Y eso te da derecho a empezar a dar puñetazos? A huevo No era solo por el libro ¿Y por qué fue? Por gusto No sé Nada Lo diré al confesarme No importa lo que haga Siempre te empeñas en seguir el mismo triste camino que tu hermano Una pena Recuerden que el Nathan Es huérfano Jamás conocí a sus padres Jamás en la vida de nada Creo que su hermano Parece ver que sí Conoce a su hermano ¿Es su hermano? Sam La llamada de la aventura Ya lo vi Ya lo vi No es bien enana Sí, ya me lo hacen los botones Ahí, pete Aquí, ¿qué? Acá Lo voy a hacer Supongo que adentro, ¿no? Bien En silencio En silencio Ok En ruido En amputarse, ahorro de Oh, no No debemos cuidar de niños así Mientras tanto, todo el resto de los niños no tiene quien los cuide ¿Qué quiere que haga? Ya conoce mi opinión Bueno, no estoy listo para darme por vencido No puede perdonarlo siempre No puede perdonarlo siempre Mire, hablaré con él en la mañana Sí Buenas noches, padre Buenas noches, hermana Kathy Están hablando de mí Están hablando de mí Ok Sí, están hablando de mí Mierda Mierda Sí Sí Está bien Ándese, anda fumando, hija de su pinche madre Ya te caché Qué tranza, ¿eh? Fumando, ¿qué hace? No me estoy alzando ¿Qué tal? Hermana Kathy Oh, rayos Hermana Kathy Olvide mis llaves otra vez ¿Podría abrirme la puerta? Ya voy, padre Agüe, guay ¿Qué crees que estoy haciendo? ¿Qué ves? Según yo, no sé si esto sea Colombia Porque en el tercer juego Habla con Don Trey Creo que es adolescente ahí Aparece él Que está en Cartagena, Colombia Pero aquí no sé No sé si sea el mismo lugar Sí Ah Tubo, tubo Bájate de mi tubo, tubo Eh, eh Ah, puto Me van a espantar el puto Eh, qué peto Ay ¿Qué es eso? Era que guapo ¿En serio? ¿Otra vez? No es nada No ibas a meterte en problemas Pero él habló mal de nosotros ¿Y? Dijo que Papá nos dejó aquí Porque somos basura Y mamá está en el infierno Nathan, Nathan No más lo dicen Porque te molesta ¿Oíste? Debes aprender a ignorarlo Tú no lo harías Haz lo que digo Y no lo que hago Ten ¿Te resfriarás? ¿Y qué haces aquí de todas formas? Si las monjas te ven Llamarán a la policía Tengo algo para ti Y no podía esperar a Navidad ¿Qué? Está fuera ¿Y lo de no meterse en problemas? Esta es una excepción Buen salto Vamos, ven Dios, no decís nada ¿Las hermanas te dan de comer? El lugar parece vacío ¿Dónde están todos? En alguna clase de retiro Cielos Recuerdo esos ¿Cómo está el padre Duffy? Es el único tipo decente aquí Ven a saludarlo No No necesito la culpa Por aquí Fue fácil Vamos Voy, voy Vamos, vamos ¿Cuál será mi regalo? Mierda No la apoyaste Yo Sí lo hice Al menos Creo que lo hice No, no importa Iremos por arriba ¿Por arriba? Solo sígueme Mira Esto Esto Y ahora Iremos por arriba Hiciste esto antes Una o dos veces Pues ahí Tengo experiencia Tu turno No estás piando Eh Chama ¿Y qué estuviste haciendo? Trabajando Más que nada ¿Aún sales con esa chica? ¿Quién? ¿Cristal? De vez en cuando En este momento O sea, sí Pero no Pero no Pero sí No hay gloria Oye Oye, no lo pienses Puedes hacerlo Deja amarrar el vuelo No hay problema Sí No es nada Quédate conmigo Es genial, ¿no? Sí Totalmente Ven, por aquí Te sigo de cerca Ok Pulsar Ok Aquí viene un salto Bien Bien Un salto en el medio Bien despacio Bien Fácil Ups ¿Fue un pecado? Creo que es un pecado ¿Listo, Tarzana? Sí De acuerdo Adelante Quiero mi regalo Sube el campanario Vamos No puedo saltar tan alto Solo rodea la esquina ¿Qué? Buena vista, eh Sí No está mal No estamos, pues ¿Alguna vez subiste aquí? ¿Este techo en particular? No Pero ¿Sabes a dónde vas, no? Eh, más o menos Eh No, sígame No No mames Espera aquí Y obsérvame Te toca Te toca Bien ¿Sí? Claro que sí Por aquí Sígueme Gracias, joven ¿Sabes qué? ¿Qué tal si tú vas primero? Ah Hijo ¿En serio? ¿En serio? Sí, en serio Te seguiré Eso es Bien Allá vamos Wow Uy Uy Bien Muy bien Tú primero No Ahora abajo Sin problemas Salimos Muy bien Mira esto ¿Ah? Wow ¿Es la de 250? 250 ¿Qué estás diciendo? No, 500 centímetros cúbicos, dos cilindros Vaya Sí ¿De dónde la robaste? Ey Es un golpe bajo Pero quiero que sepas que He cambiado La compré con mi propio dinero Vamos Súbete ¿Qué? La única vez que hiciste algo así Fue para compensarme por algo A veces eres demasiado listo, ¿sabes? Bien Hay un trabajo Paga bien Muy bien Pero Me iré de la ciudad por un tiempo ¿Cuánto tiempo? Ah Como Un año A lo sumo Y luego volveré antes de que te des cuenta, ¿sí? Vas a abandonarme Vamos No seas tan dramático ¿Qué? ¿No bastó con dejarme en ese lugar? ¿Cómo puedes hacer esto, Sam? Espera Hago esto por ti El dinero que ganes será para ambos Y en unos años Cuando salgas ¿Y unos años? Llévame contigo Apenas puedo mantenerme ¿Ayudaré? Sé que odias estar en el orfanato No tienes idea Sí, pero es lo mejor para ti ahora ¿Sí? Solo tienes que confiar en mí No es gusto Ey Nada en nuestras vidas ha sido justo Pero aquí estamos ¿Cierto? Sí Bueno ¿Sabes? La moto no era la única sorpresa Supongo que ahora tendría que contarte ¿Qué? Las cosas de mamá Todo lo que vendió papá Arrastré al comprador Si lo dices para hacerme sentir mejor No, lo juro ¿Dónde? Del otro lado de la ciudad ¿Qué dices si vamos a recuperarlas? ¿A robarlas? No es robo Si en principio eran nuestras Seguro que la policía no piensa de ese modo No nos deben atrapar ¡Ay, güey! ¿Listo para esto? ¡Fuga! Claro Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? ¡Ey, ese! ¡Mi solo! ¡Vamos a tener que cierre conmigo ¡Mi vato! Acabemos con esto Vamos ¡Chingada! Este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡A huevo! ¡Los huevos! ¡A huevo! ¡Pero bien como sales de esta! ¿Qué tal esto? ¡Qué tal esto! ¡Pinjo, te suéltame! ¡Ponermelo! ¡Dale una patisa! ¡A la perro! ¡Lucha como un hombre! ¡Ristavo! ¡Mate a ese gringo! ¿Tú lo pediste? ¡Vengo! ¡Puedes hacerlo! ¡Toma esto, pendejo! A la mierda Se va a pelear el sol Ahora está Ahora sí, pendejo Te vas a arrepentir Ya lo tienes Mierda Te voy a matar con la mierda Te voy a cerrar la bocota, gringo Ya basta Ya basta, idiotas Méteme ¿Verdad, pequeño? Te voy a matar, gringo, come mierda Avísame cuando crezcas Y subas a la montaña rusa Te voy a sacar a tirar por el culo Solitaria, cállalo Te voy a estar esperando aquí, ¿eh? Pichichalas De ese puto ¿México? ¿Dónde es? Abre Bueno, se dan 12 bien feos Y es la mejor puede ser ¿Cuánto tiempo debo estar aquí? ¿Eh? ¿Dónde está el baño? Lo estás mirando Diviértete Estoy mirando Diviértete Es el el Sabbu Es el 변 Estamos en guerra nosotros estamos ¿Ase eran su bien? Arriba Ah viejo, estaba soñando algo hermoso Hey, hey Ya, tranquilo Pensé que eras solo y yo Chango Muy bien, cálmate Jugar infernal Y bueno gente, hasta aquí las vamos a dejar El gameplay de hoy de Uncharted 4 Si les gusta, pues compétanle a mi favorito De este gran juegazo de The Naurito El creador de este gran juegazo Pienso mucho El video de un 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 video de un